Hola, ¿cómo están amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Bienvenidos a un programa más de Sanamente, este programa que está enfocado justamente a hablar de temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, la importancia de la salud mental, hay muchos tabúes desafortunadamente que siguen en torno a depresión, ansiedad, muchísimas situaciones que de repente se nos presentan en la vida y que no sabemos qué hacer, cómo actuar, con quién acudir para poder darle seguimiento y poder encontrar una solución. Hoy vamos a hablar justamente del papel que juegan nuestros pensamientos y que están muy ligados a todos estos trastornos que de repente se nos presentan y que tienen que ver con la salud mental y para ello quiero dar la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, a nuestra psicóloga invitada, ella es Paola Yanira Montes López, bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Bien, un gusto poder estar aquí y poder compartir mucho o poco de lo que sé y también para quizás un tema que no se ha explorado tanto o algo así y poder explicar un poquito. Sí, porque siempre hablamos de la depresión, lo que es y demás, la ansiedad, cualquier tipo de padecimiento que está ligado a la salud mental, pero no exploramos el más allá del por qué se originan todas estas situaciones de salud mental, estas enfermedades o trastornos de salud mental. Entonces, bueno, hoy vamos a ahondar un poquito más del papel que juegan justamente nuestros pensamientos y antes de dar inicio con el tema, también quiero agradecerles a todos los que se ponen en contacto vía mensaje, que nos escriben para hacernos las sugerencias y también invitarlos si de repente ustedes quieren darnos el testimonio de lo que han pasado en su vida, cómo le han hecho para lidiar con esto, cómo nos ha ayudado la psicoterapia, también es bienvenido, podemos hacerlo de manera anónima y también si ustedes así lo desean podemos presentarlos en el programa. Lo importante es que ustedes nos platiquen su experiencia y que esto pueda ayudar a otras personas, así que escríbanos 7442 39 84 21 y sin más, vamos a centrarnos, vamos a adentrarnos en el tema, vamos a hablar ya de los pensamientos, ¿qué son los pensamientos dentro de la salud mental? Ok, para empezar a explicar un poco de lo que es los pensamientos, nos vamos a ir un poquito atrás. Ok. Los pensamientos son parte de los procesos cognitivos, estos procesos cognitivos nos ayudan a procesar la información, información que vemos del exterior, cómo funciona esto, ciertas texturas del otro, qué siento cuando pasa esto, cuando pasa el otro. Entonces, los pensamientos podríamos decir que están como que en una burbuja, junto con otras burbujas, que es la atención, la percepción, la memoria, y a partir de ahí ayudan a que se forme, este, por qué creo lo que creo, por qué pienso esto, por qué siento el otro. Entonces, los pensamientos son la interpretación que uno le damos a partir de la información, de la memoria, la atención que nosotros vemos en el exterior. Bueno, con eso cae, como dices tú, en esas otras burbujas y ya de ahí formamos. Formamos, este, qué tipo de pensamiento tenemos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor le presto mi atención está en esto, entonces pienso esto. Mi memoria me recuerda esto, entonces me recuerda y pienso tal cosa, ¿no? Ok, ok. De esta manera funciona. Ahora, ¿cómo influye lo que pensamos con lo que sentimos? Ok. ¿Cómo influye? Hay una teoría que es parte de la terapia cognitivo-conductual, es por parte de un autor que se llama Ellis. Él nos habla acerca de que existen situaciones, pensamientos y sentimientos y, por lo tanto, existen consecuencias. Estas consecuencias pueden ser conductas, emociones, sensaciones, etcétera de cosas. Entonces, como te comenté anteriormente lo de las burbujitas, estos también no es que primero pase una cosa y luego pasa otra y luego otra, sino que a veces pueden estar por uno o dos segundos como que están así, juntas, como fluctuándose, por así decir. Entrelazándose. Ajá, como entrelazándose, que a veces, no sé, pienso que, un ejemplo, me voy a cruzar la calle, veo que viene un carro así, así, esa sería la situación, ¿no? Sí. Y se me detona un pensamiento, si me cruzo ahorita es probable que me atropellen o no me quiero cruzar la calle por temor a que me pase esto y me pase lo otro porque ya me pasó esto anteriormente. Entonces, viene la conducta, el cómo termino actuando ante el pensamiento que llegué a tener, me detengo, me cruzo, corro, salgo huyendo. Entonces, estos pensamientos, aunque pareciera que no, pero están al 24-7 en nuestra vida diaria y pueden influir tanto en si me detengo a prestarle tanta atención a mis pensamientos o si los dejo fluir o si no les hago caso o lo quiero minimizar, ahí depende cómo la persona va a reaccionar a partir de estos pensamientos. Por ejemplo, no sé si, retomando este ejemplo que tú me das, aplicándolo ya a otro caso o otro ejemplo, la situación, por ejemplo, cuando alguien fallece, esa es la situación, ¿no? Alguien muere. Mi pensamiento, pues, que ya tengo la pérdida de un ser querido y ahí ya podría, de alguna manera, el decidir, ok, ya falleció, tengo que seguir adelante con esta pérdida o el a lo mejor me pongo triste y me deprimo. No sé. Pues, es como que puede haber diferentes casos, ¿no? A veces cuando una persona fallece, nuestros pensamientos inmediatos son de no lo puedo creer, no sé qué está pasando, porque como que el cerebro como que se bloquea un poco, ¿no? Como que le cuesta procesar ese tipo de información. Entonces, a la larga, hay una serie de, ¿cómo te puedo explicar? Como de esquemas, se forma como un esquema del pensamiento, haz de cuenta, es una totalidad el esquema y los pensamientos son como que lo van conformando, ¿no? Ok. Entonces, dependiendo de cómo yo haya aprendido a lo largo de mi vida, es como yo voy a terminar actuando. Ok. Por ejemplo, si dentro de mi infancia, por así decir, falleció un perrito, no sé, y me vienen con comentarios de fue tu culpa, no lo alimentaste bien, no esto, no hiciste el otro, si lo hubieras llevado al médico y así. Entonces, como que se me vienen creando esos patrones de pensamiento que al final de cuentas son aprendizajes de vida y los vengo a replicar en un futuro. ¿Por qué? Porque así he aprendido a que se deben de hacer las cosas o que de esta manera voy a accionar en ese momento presente, ¿no? Algo que se me pasó a aclarar es que hay diferentes tipos de pensamientos, que una cosa son los pensamientos automáticos, por ejemplo, me pasa algo que pienso inmediatamente después de lo que pasó. Este, no sé, muevo aquí, inmediatamente pienso, ay, esta textura está así, 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 así. Y otra cosa es los pensamientos como que van más prolongados. Entonces, esto, si no se tiene como que cuidado con los pensamientos automáticos que tenemos, se pueden ir perpetuando, ¿no? Se pueden ir quedando y viene otra situación y vuelvo a pensar de la misma manera. Ok. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando una persona se centra tanto en sus pensamientos, sobre todo cuando son de tipo negativo, ¿no? Que se empiezan a autobicotear, como lo que decías, el ejemplo de que si vas a cruzar la calle y te detienes y piensas que si te atropellan o no, pero porque ya hay un antecedente de que a lo mejor tuviste un accidente o te tocó ver que alguien fue atropellado y eso también te generó como la situación del perrito, ¿no? Un antecedente que ya te deja como una marca, por así decirlo. Ajá. Pues, hay como un antecedente antes de los pensamientos que son nuestros esquemas, que son estilos de aprendizaje. Ajá. Entonces, estos estilos de aprendizaje se vienen desde la infancia y si yo aprendo cierta cosa, si yo aprendo a pensar ante alguna situación, los voy a llevar a un futuro, a lo largo de mi vida. Por ejemplo, si yo ya sé que me funciona pensar que no voy a lograr ciertas cosas, no voy a lograr esto, no voy a lograr el otro, pues eso voy a pensar en un futuro, ¿no? No quiere decir que sea determinante, pero en algunas personas así lo es, hasta que a veces pues van a terapia y se dan cuenta de que, pues no era lo que ellos pensaban, ¿no? Que no era cierto lo que pensaban. Y, pues, se pueden llegar a ser negativos en nuestra vida por la manera en que pensamos, cómo lo pensamos. Por ejemplo, hay pensamientos que pueden resultar un poco obsesivos. Tengo, por ejemplo, el pensamiento de mi mamá se va a morir. Y a cada rato le pienso, mi mamá se va a morir, mi mamá se va a morir, mi mamá se va a morir. Y a la mínima enfermedad que le pase, mi mamá se va a morir y empieza a detonar sensaciones de ansiedad y así, así, ¿no? Entonces, este, entonces, se puede como que, ¿cómo se puede decir?, dificultar ciertas situaciones en la vida de las personas a partir de lo que, de lo que pensamos. De lo que estás pensando. Ahora, quería preguntarte, aquí estamos hablando de que hay un antecedente o algo que ocurrió en algún momento de tu vida y eso te viene como, pues, tú traes como arrastrando, ¿no?, y genera ese tipo de pensamientos. ¿Siempre es así los pensamientos negativos o esos pensamientos que nos autobuicotean, se generan a raíz de un suceso o suelen a veces aparecer de la nada, por así decirlo? Pues, pueden ser las dos cosas, pueden ser de la nada o pueden ser a partir de todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de mi vida, porque a veces no te ha pasado nada, pero has visto la experiencia de cierta persona o te contaron algo que así les pasó, entonces, a veces uno piensa, este, a mí me puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, no quiero que me pase esto, pienso de esta manera o actúo de esta manera. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Paola, auditorio, estamos hablando este día de cómo nuestros pensamientos tienen relación con los problemas de salud mental y muchas veces como que no le damos la importancia a lo que pensamos, a lo que sentimos y eso, aunque usted no lo crea, influye, influye mucho en lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Vamos a la pausa y regresamos, esto es Sanamente, no le cambie. Estamos de regreso en Sanamente, de verdad que me da mucho gusto poder estar con ustedes en este programa. Hoy estamos hablando de nuestros pensamientos y la relación que tienen con los problemas de salud mental. Se han preguntado en algún momento de su vida, de su día, cómo son sus pensamientos, qué calidad de pensamientos tienen a lo largo de su día a día, son buenos, son negativos, los cambian constantemente. Hoy estamos hablando justamente de cómo nuestros pensamientos en alguna situación pueden detonar algún problema de salud mental. Y bueno, hoy nos está acompañando nuestra psicóloga invitada, estamos con Paola Yanira Montes López y vamos a seguir hablando del tema, vamos a hablar un poquito más. Hace rato ya más o menos nos explicabas acerca de cómo se generan los pensamientos, sobre todo cuando son de tipo negativo, que son los que nos boicotean de alguna manera. Yo quisiera que contáramos un poquito más en esto, ¿por qué se vuelven nuestros pensamientos negativos? Ok. El autor que te comenté anteriormente, Albert Ellis, él lo maneja como pensamientos saludables y no saludables. Ok. Porque a lo mejor un pensamiento negativo te puede llevar a etiquetar ciertas cosas, ¿no? Entonces, para cambiar términos. Correcto. Entonces, ahora lo manejamos así, pensamientos saludables y no saludables. Vale. Y, este, ¿qué nos lleva a tener pensamientos no saludables? Muchas veces influye en nuestras experiencias de vida, muchas veces influye en qué herramientas nosotros tenemos para afrontar diferentes situaciones, ¿no? A lo mejor una persona con ansiedad no tiene herramientas para toma de decisiones, para habilidades sociales, o, no sé, si tiene una fobia para matar a una cucaracha o algo así. Y tiene que ver mucho con qué hemos aprendido y con qué nos han enseñado. Un ejemplo, si mis padres nunca me enseñaron a hacer tal cosa, entonces se me va a dificultar un poco más hacerla. No es sinónimo de que no lo pueda hacer. Claro. Solo que voy a tener un poco más de dificultades, ¿no? Y por el contrario, si mis padres o yo he aprendido ciertas habilidades, entonces se me va a facilitar más desenvolverme en algunos ámbitos de la vida, ¿no? Sí. Entonces, a veces los pensamientos no saludables tienen que ver mucho con cómo veo yo ciertas cosas que a mí me pasan. Oye, puede que a mí me den un ascenso en el trabajo y para una persona sea lo máximo, ¿no? Oye, qué bien, este, vas a ganar mejor y todo. Pero a lo mejor la persona está pensando, pues, no me gusta, no me gusta lo que hago, ya no quiero estar aquí, etcétera de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor para esta persona puede verlo como, oye, estás pensando negativamente, ¿no? Pero esta persona lo ve a lo mejor desde otra perspectiva. Entonces, depende cada quien también cómo ve lo que piensa y que puede que no sea lo mismo para ambas personas o para todas las personas. Ok, es sin duda el tener o no las herramientas, el cómo hemos venido teniendo las experiencias de vida, de la gente, de la misma gente que nos hemos rodeado. De alguna manera nos vienen dando las pautas para saber cómo reaccionar, cómo actuar, pero sobre todo también el tipo de pensamiento que generamos. Porque lo que vengo entendiendo, y si no me corriges, es que esos pensamientos que generamos mucho tienen que ver en base a la experiencia de vida que traemos. Sí, sí, tienen que ver mucho con ciertas circunstancias que hayamos pasado, porque aprendemos de todo, ¿no? De los demás, de mí, del mundo, de lo que he visto que pasa con cierto artista, por ejemplo, o personas que aprenden a través de videos, por así decir, y de ahí lo quieren llevar a su vida diaria. Entonces, varía, no es como que lo mismo en todas las personas. ¿Qué problemas de salud mental, que ya ahorita, bueno, más o menos a lo largo de lo que llevamos de programa, nos has mencionado algunos, se pueden generar a partir del exceso de ciertos tipos de pensamientos? En este caso, pues nos estamos enfocando a los no saludables, ¿no? Ya hablábamos por ahí, por ejemplo, de la ansiedad. ¿Qué otros trastornos se podrían presentar cuando tenemos este exceso de pensamientos? Ok. Cuando existen ciertos excesos de pensamientos, puede llevar, por ejemplo, a la ansiedad y a la depresión, que son los más comunes, ¿no? Y también hay otros trastornos, como el trastorno bipolar, que tiene variación de estas dos cosas, ¿no? En el trastorno de ansiedad, por ejemplo, se da mucho el catastrofizar todo, ¿no? Por ejemplo, estoy sentada aquí y siento que puede temblar y va a pasar esto y va a pasar el otro y ya vi que voy a hacer así. Me va a caer encima la lámpara, va a quedar en televisión toda aplastada. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Ok. Y cómo se puede como que ya ser un poco preocupante cuando ya hay una variación de tiempo más prolongada. Por ejemplo, si lo estoy pensando constantemente, 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 entonces se comienza a ser una verdad para mí, ¿no? Pero no significa que sea una verdad absoluta. Sí. Entonces, es ahí cuando se le empieza a cuestionar a la persona, ¿tienes evidencia de que está pasando tal cosa, no? Eso es con la ansiedad. Puede ser la catastrofización, puede ser el que nada más se enfoca en una sola cosa y no puede ver lo demás. Y porque al final de cuentas, la persona va a buscar situaciones o cosas o pensamientos que le validen lo que está creyendo. Por ejemplo, regresando al ejemplo del temblor, yo sé que esta lámpara se mueve y yo sé que por lo tanto esta lámpara me va a caer encima cuando llega a temblar o algo así, ¿no? Entonces, yo ya lo creo como una verdad y para mí... Es como un hecho ya. Exacto, es como un hecho. Y es algo que hay que diferenciar entre un hecho y algo que estoy pensando. Porque puede que lo que piensen no sea real, pues no sea un hecho real. Y con la depresión hay un poquito más variables, por así decir. En la depresión se ve mucho la visión de túnel, que esta visión de túnel, que es lo que pasa cuando entramos al túnel, solamente vemos la luz, ¿no? Al final. Al final. Entonces, puede que en la depresión solamente veamos o nos enfoquemos en ciertas cosas o en lo positivo o en lo negativo, pero siempre va a ser... Yo noto que pasa esto y entonces siento que esto me va a hacer daño o veo que tú me miras de cierta manera y siento que no te caigo bien, etcétera de cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho esa parte también porque a lo mejor no les permite ver más allá de lo que hay. No permite ver que a lo mejor, bueno, esta persona me vio así, pero no significa que yo le caiga mal, ¿no? A lo mejor está pasando por un mal momento y no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ahí va cambiando un poco la situación, pero sí para personas con ciertos trastornos puede llegar a ser muy complicado pensar las cosas de diferente manera porque, pues, han encontrado cosas que le han ayudado a validar lo que piensan. De alguna manera los avalan, ¿no? Sí. Y hace rato que dabas el ejemplo también de lo que decías del trabajo, sucede también que mucha gente como que se desvaloriza, ¿no? Eso también tiene un nombre, el síndrome del impostor, si no mal recuerdo, que pueden hacer bien las cosas o, como decías, les dan un ascenso, creen no merecerlo, creen que a lo mejor se los dieron por lástima o porque a lo mejor, pues, ya de plano no había a quién ocupar ese puesto. ¿También pueden presentarse ese tipo de...? Sí, también puede presentarse, puede que nada más esté enfocado en ciertas cosas o esté pensando lo que los demás piensan sobre sí mismo. Entonces, hay que encontrar como que la manera en debatir el por qué estoy pensando lo que estoy pensando. O sea, ¿tiene alguna evidencia en lo que estoy pensando? Para no solamente enfocarnos en ciertas cosas, ¿no? Porque eso tampoco nos ayuda a lograr a lo mejor ciertas metas que nosotros nos tenemos propuestas o algo por el estilo. ¿En algún momento de la vida, teniendo este tipo de pensamientos no sanos, quien los tiene, se da cuenta de que está, no sé si sea correcto decirlo, que está mal? Ok. A veces sí, a veces no. O sea, varía. ¿Cómo decir, no sé, estoy exagerando o estoy siendo muy duro conmigo mismo o no sé? Fíjate que pasa mucho que hay personas que se dan cuenta, pero no saben cómo cambiarlo, no saben cómo cambiar el pensamiento. Por ejemplo, me doy cuenta que estoy triste, me doy cuenta que estoy deprimido y que no me puedo levantar de la cama, pero no puedo hacerlo, siento que no puedo, pienso que si salgo al exterior me va a pasar tal cosa. Quiero cambiar eso, pero no puedo. Entonces, es ahí cuando en la psicoterapia se le dan estrategias para hacer las cosas a pesar de sentir emociones o sensaciones que no son placenteras, ¿no? Es ahí cuando se le enseña, mira, te sientes así y así, pero podemos hacer esto y vemos cómo te sientes. Entonces, y ya, no le pongas ninguna etiqueta ni positiva ni negativa ni nada. Tú pláticame así cómo te vas sintiendo. Ahora, eso por un lado cuando la misma persona que está teniendo ese tipo de pensamientos se da cuenta. Hay quienes a lo mejor están tan ensimismados en ese tipo de pensamientos no sanos que a lo mejor no pueden percibir o no se dan cuenta de que están teniéndolos, ¿no? Y que esto está resultando negativo para ellos. Pero a lo mejor las personas que están alrededor lo pueden ver. ¿Qué puede hacer alguien que se da cuenta que esa persona está teniendo una conducta que a lo mejor no le resulta tan positiva para su vida, para el entorno en el que se rodea, para su calidad de vida? Porque al final del día, si se presenta ansiedad o depresión o cualquiera otro de los problemas que ya mencionábamos, pues esto deteriora también su calidad de vida. El vivir triste, ensimismado, que no quiera salir o hacer algo, pues de alguna manera también te va haciendo sentir mal, ¿no? Física y emocionalmente. Pues las otras personas que ven, por ejemplo, que una persona no, por más que uno le dice o lo nota, la persona no puede o no quiere o no se da cuenta. Lo que las otras personas pueden hacer muchas veces es ser comprensivos. ¿Por qué? Porque definitivamente algunas personas que tienen depresión, ansiedad u otro tipo de trastornos realmente sienten que no pueden. Entonces es muy complicado cambiar esa creencia. Inclusive como psicólogos a veces te lleva uno, dos, tres meses, pero es con trabajo terapéutico. Y te imaginas que, un ejemplo, la familia quiera cambiar a una persona que está ensimismada en su depresión y todo eso. Entonces lo mejor que se puede hacer en esos casos es que la familia sea un poco flexible, un poco comprensiva. Hay veces que a lo mejor se puede llegar a hartar uno, ¿no? Así de, párate, haz algo, me preocupas, ¿no? Y sí también es entendible que la familia se preocupe. Entonces ahí es ver en conjunto qué podemos hacer para que tú te sientas un poco mejor, ¿no? Claro. A pesar de que no tengas ganas de salir, a pesar de que no tengas ganas de hacer ciertas cosas, tú dime y yo te apoyo. Demostrar que estás ahí, aunque sea para escuchar, para ser empáticos, para decir, ok, te entiendo. Y también, ¿por qué no compartir esta preocupación? Me preocupa que te veo así, 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 así. No tanto como un regaño, porque a veces los regaños generan el efecto contrario que queremos, ¿no? Pero sí demostrar que estamos presentes. Fíjate que me gusta mucho esto, siempre preguntarlo, el qué podemos hacer terceras personas o el círculo más cercano a quienes están atravesando por una situación difícil. Porque muchas veces caemos en esto, llegamos a fastidiarnos o hartarnos, porque eso pasa realmente. La palabra es fuerte, ¿no? Decir, es que ya estoy harta porque veo que no quiere salir a comer o que no se quiere bañar, pero dependiendo la situación que esté pasando o que ya le recomiende que vayamos a terapia y que no quiere. Pero para la otra persona es realmente complicado y entonces muchas veces juzgamos e invalidamos lo que el otro está sintiendo y pensando. Y entonces caemos en muchos errores de decir insultos, regaños, etc. Y eso puede ser contraproducente. Sí, puede llegar a ser contraproducente para las personas que están viviendo el trastorno o la situación emocional. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Paola, auditorio, quédense con nosotros. Hoy estamos hablando de cómo nuestros pensamientos influyen en la salud mental. Así que quédense con nosotros en sintonía en la señal de radio y televisión de Guerrero. La pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Sanamente. Gracias, gracias por continuar con nosotros. A quienes vienen dando seguimiento a nuestro programa, a los que recién se van integrando a la mejor en redes sociales, a través del canal de YouTube, de Radio y Televisión de Guerrero. Recuerden que ahí también encuentran todos los programas de los temas que hemos venido abordando. Y por supuesto también a quienes están a través de la señal abierta, en las cableras. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy estamos hablando de lo importante que son nuestros pensamientos y su relación con algunos problemas, o mejor dicho, con muchos de los problemas que se tiene en el ámbito de la salud mental. Y bueno, estamos hablando de este tema y quiero preguntarle a nuestra invitada, a quien nos está acompañando el día de hoy, a la psicóloga Paola Yanira Montes López, que hoy nos está acompañando y nos está compartiendo un poco de su conocimiento para abordar este tema. ¿Qué hacer cuando nuestros pensamientos están comenzando a autobolcotearnos? Ok. ¿Qué hacer? Primeramente, pausar. Pausar porque no sabes qué puede desencadenar toda una serie de pensamientos. Entonces, lo primero que se trata de hacer en psicología es que seamos conscientes de lo que estamos pensando. ¿Y cómo podemos hacer esta pausa? ¿Con terapia? Esta pausa. Esta pausa normalmente se hace un entrenamiento para poder hacerlo. Ok. Pero así como que a grandes rasgos es intentar pausar lo que estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, concentrarme en el camión que va a un lado, en esto que estoy tocando, en esto que estoy sintiendo o algo así. Eso para empezar. E identificar primero si lo que estoy pensando está basado en un hecho real o solamente algo que yo me estoy imaginando, que yo estoy creando, que estoy creyendo. Preguntarse. ¿Hay evidencia sobre lo que estoy pensando? ¿Tengo cómo justificarlo? ¿Y qué hago para comprobar si este pensamiento que tengo es real o solamente es algo que yo me estoy imaginando, yo estoy creando o así? Que me imagino debe de ser complejo, o lo es mejor dicho, porque debo confesar que en algún momento yo también he dejado que pensamientos no saludables que pensamientos no saludables hagan lo suyo aquí conmigo, ¿no? Entonces, no es tan fácil de repente en el momento preguntarse si está o vaya, si es algo producto nada más de mi imaginación, de mis pensamientos, o si realmente está la situación y puede suceder tal o X cosa. Entonces, si de repente es complicado llegar a ese tipo de cuestionamientos. Sí, es importante porque a veces nos pueden desencadenar todo un montón de conductas, ¿no? Y a veces hay algunas personas que terminan con un ataque de pánico con lo que están pensando y que a veces no es verdad lo que están pensando. Ay, a mí me ha pasado. Un ataque de ansiedad o así. A mí me ha pasado. Ay, quiero terapia. Entonces, este... Por eso hago sanamente. No, y si voy a terapia, ya se los había contado. Y es ir entrenándose, pues, en esa parte. Tampoco es como que engancharse con un solo pensamiento de que esto es muy positivo, esto es muy negativo. No, los pensamientos simplemente están. Y los pensamientos van a surgir, pero la cuestión aquí es cómo actúo o cómo pienso a pesar de lo que pienso. Ok. Si me la creo, no me la creo. Si acción a partir del pensamiento. ¿Qué tanto le damos a eso que estamos pensando? Exacto. O sea, ¿qué tanto termino haciendo yo a partir del pensamiento? Porque uno puede pensar mil cosas y no hacer ninguna, ¿no? Claro. O hacer todas al mismo tiempo o algo así. Entonces, es tener claridad, intentar tener claridad en qué pienso y qué estoy sintiendo. Ponerse atención también, ok, estoy pensando esto, estoy sintiendo hormigón en las manos, estoy sintiendo que me muevo mucho. Y entonces, eso como que te ayuda a ir distrayéndote, por así decir, de lo que estás pensando. Y es llevarte de ese pensamiento que a lo mejor no es tan saludable y que te está comenzando como que a ladrar ahí. Y a veces también es bueno cuestionar el por qué lo pienso, ¿no? No simplemente dejarlo de lado y decir, ya no quiero pensar en esto. O bloquear el pensamiento, sino, a ver, vamos a adentrarnos en este conflicto que tengo. ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué estoy sintiendo tal cosa? Porque pienso que esto me puede desencadenar esto, ¿no? Y ya es como uno va, ¿cómo se puede decir? Como minimizando un poco, quitándole un poco de peso a este pensamiento que a lo mejor no me permite hacer tal cosa, no me permite desarrollarme en cierta parte de la vida o así. Ahora, quiero retomar algo de lo que decías, ¿no? Este exceso de pensamientos que a veces son no saludables, que es lo que hemos venido como que abordando y dándole mayor énfasis a lo largo del programa, pero también cuando tenemos exceso de pensamientos saludables, pensamientos buenos o positivos, ¿puede resultar malo, contraproducente? Pues sí, porque no es... O sea, que no haya como un equilibrio, tal vez. Exacto, porque también es cuestionarse si es real lo que estoy pensando de manera positiva en exceso, ¿no? O sea, recordemos que no es ni bueno ni malo, simplemente la frecuencia con la que llego a pensar ciertas cosas o la frecuencia con la que llego a hacer ciertas cosas es ahí cuando se detona algo que se podría decir como que anormal, por así decir, o algo con lo que te puede afectar a la larga, ¿no? Ok. Entonces, este, tampoco es del todo bueno pensar siempre positivo, porque el hecho de a veces pensar siempre positivo te lleva a no ver las partes que no te están funcionando o... O a tener como estas alertas, ¿no? También. Exacto, no te lleva a prestar atención a ciertas cosas que, pues, no les prestas atención, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un novio y ese novio yo le veo todo lo bonito, me hace sentir tan bonito y tan esto y tan otro, pero esa misma parte de que estoy tan enamorada y me hace visualizarlo como alguien perfecto o algo así, no me hace ver que quizás me manipula, que quizás me violenta, que quizás me miente o si me doy cuenta pero no le presto atención porque le doy más peso a esto y decir, no, siempre piensa positivo, ¿no? Entonces, no te das cuenta de ciertas cosas que te pueden llegar a lastimar o que te pueden llegar a hacer daño, ¿no? Entonces, es como dije, ni mucho ni poco. Y al igual que, por ejemplo, sucede con los pensamientos no saludables, cuando hay un exceso, escúchese bien, exceso de pensamientos positivos, ¿también se pueden generar problemas de salud mental? Sí, se pueden generar problemas de salud mental, puede llevar a algún trastorno de personalidad, por ejemplo, la personalidad narcisista, que es todo lo hago bien y no me importa si paso a través de ti, si te pisoteo para poder lograr lo que yo quiero, ¿no? Porque a lo mejor no está viendo esa parte negativa. ¿El narcisista no se da cuenta de que actúa de esta manera, haciendo daño a lo mejor a terceros, por así decirlo, retomando el ejemplo que das? Es posible que sí se dé cuenta y es posible que no se dé cuenta. Exacto, no le importa si te está haciendo daño o no. Ok. Entonces, tampoco es, pues, del todo bueno. Y también tiene que ver mucho con, a lo mejor, cierta parte de bipolaridad, trastornos y así, porque tampoco es bueno pensar excesivamente en lo positivo. Hace rato mencionabas la psicoterapia, ¿no? Cuando te preguntaba yo que cómo podíamos, de alguna manera, evitar autoboycotearnos con nuestros pensamientos que no son sanos. ¿Cómo nos puede ayudar la psicoterapia? Y en qué momento es como tener esta alerta, esta bandera roja de decir, hey, tengo que buscar ayuda profesional porque yo sola a lo mejor o solo no tengo las herramientas necesarias para hacer frente a esto. Ajá. Ok. Primero que nada, pues, al sentir el malestar es cuando a lo mejor podemos empezar a buscar ayuda, ¿no? O algo así. Principalmente no dejar que esto nos interrumpa en nuestras actividades cotidianas y en lo que disfrutamos hacer. A lo mejor una persona con depresión disfruta mucho de salir a la calle o disfruta mucho de ver a sus amigos, pero está pensando en si voy con mis amigos, qué van a decir de mí, qué van a opinar de mí, estoy más gordita, qué me van a decir, o estoy más delgada, qué me van a decir. Entonces, es, ok, ya estoy pensando esto, qué tanto me pausa, me bloquea poder disfrutar cosas que para mí son placenteras, ¿no? Sí. Entonces, es ahí cuando uno ya puede irse dando cuenta, ok, necesito esto, necesito esto y necesito esto. No tengo las herramientas, entonces voy con alguien que me pueda proporcionar las herramientas. Y también, pues, a la hora de ir a terapia, pues, ser pacientes, ¿no? Porque en cuatro sesiones no se va a sanar todo lo que, todo el trasfondo que ya hay previo. Que eso es bien importante y que también es algo que en cada programa me gusta mucho, si hay la oportunidad, destacarlo, ¿no? Que muchas veces hay gente que si busca la ayuda profesional, comienza a ir a terapia, le comienza a ir muy bien porque comienzan a ver, valga mi la redundancia, los cambios empiezan a sentirse mejor y entonces cuatro o cinco terapias y como ya se sienten mejor, como ven que las cosas van cambiando, dejan de ir porque dicen, ah, pues ya, ya la hice, ya me siento bien, ya no lo necesito. Sí. Puede haber, obviamente, recaídas y un tratamiento que no está terminado, pues, de alguna manera también, estas recaídas suelen ser, me imagino, no sé, más fuertes, más catastróficas para el paciente. Sí, sí pueden haber recaídas y sobre todo puede que existan los comentarios de ese psicólogo no te ayudó en nada. Ajá, porque es lo primero que dicen. No te sirvió de nada. No te sirvió de nada. Ajá. ¿En qué te ayudó? Pero esa es la cuestión. Como es un tratamiento, no es como que solamente te dan una pastilla y ya te sientes bien, ¿no? Ya se te calmó el dolor y ya todo. Y ni así, ¿eh? Porque las pastillas hay que terminar el tratamiento. Sí, también hay que terminar el tratamiento. Porque si no también te regresa la enfermedad y te regresa peor. Entonces, es como igual, ¿no? Ese tratamiento con las pastillas, llevarlo a cabo. Y a lo mejor se puede ver como que muy prolongado, como que, oye, siento que no mejor o algo así. Pero es también ser pacientes, porque a lo mejor algo que has hecho durante ocho años de tu vida lo quieres arreglar en tres, cuatro semanas. Entonces, como que no hay congruencia, ¿no? Claro, claro. Y todo lleva un proceso. Y también depende qué tanto estemos dispuestos a querer mejorar, a querer trabajar. Porque si digo, voy a terapia y que todo lo haga el psicólogo, pues entonces no estoy poniendo nada de mi parte, ¿no? También es checar esa parte. Muy bien, vamos a hacer una pausa y quisiera dejar abierta esta pregunta. Ya hablamos de que el exceso de pensamientos no saludables, pero también el exceso de pensamientos saludables, pues no es positivo, ¿no? No saludables. Tiene que haber, Jare, no saludables. No resulta positivo para la persona porque tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí. También tener este exceso de pensamientos saludables a lo mejor nos evita estar alertas o no darnos cuenta de que a lo mejor estamos haciendo algo que está afectando a terceros justamente por ese exceso de pensamientos saludables. Y quisiera dejar esta pregunta abierta. ¿Para qué nos sirve tener pensamientos más saludables, pero obviamente siempre teniendo este equilibrio? Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Sanamente, estamos de regreso y estamos hablando de los pensamientos. ¿Cómo influyen nuestros pensamientos en nuestra salud mental, en nuestra calidad de vida? Porque también a raíz de que se presenta alguna problemática, algún trastorno de salud mental, esto de alguna manera altera nuestra armonía, nuestro equilibrio, nuestro contacto con las terceras personas que tenemos, con nuestro círculo más cercano, etc. Entonces, dejaba yo abierta esta pregunta antes de ir a la pausa. ¿Cómo o por qué nos sirve tener pensamientos más saludables, siempre obviamente teniendo este equilibrio? ¿Para qué nos sirve? Pues para poder llevar una vida más plena, poder hacer lo que uno desea y que cree que es mejor para sí mismo, para que no nos impida realizar actividades que son importantes para nosotros. Por ejemplo, postularnos para un trabajo, estudiar tal cosa, o inclusive cositas mínimas, ¿no? Como ir por un helado, ir y pedir un favor, ir y pedir un poco de comida o algo así, para que no interrumpa, pues podría decirse, el objetivo de nuestra vida, ¿no? Como felicidad o el objetivo de tener un trabajo o algo así. Bien, ahora también quisiera preguntarte, que esto siempre también nos gusta hacerlo en el programa, de darle a nuestro auditorio, a la gente que nos está viendo y siguiendo, algunas herramientas, algunas técnicas que a ellos les puedan servir, les puedan funcionar en el momento en el que están teniendo a lo mejor una crisis. En este caso, cuando algún pensamiento no saludable está por ahí taladrando, que hace rato, por ejemplo, nos decías, desviarte a otra cosa, ¿no? Si vas en el camión, a lo mejor en el paisaje que vas viendo, etcétera. Pero, ¿qué otras técnicas pudieran funcionar? Normalmente aquí, lo mejor siempre va a ser la terapia, pero de momento en una situación así, ¿qué nos puede funcionar o qué nos puedes recomendar? Lo principal, lo principal es el manejo de nuestra respiración. Ok. Poder relajarnos, ya sea respirar, contar hasta 10 y soltar, esa es como que la más común, ¿no? Y la más práctica. La más sencilla también, por así decirlo. Exacto, la más sencilla. Tampoco es como que te vas a sentar a meditar y así, estando en un lugar público, ¿no? Entonces, en primera, es intentar relajarte y después de eso, intentar sentir nuestras manos, nuestros pies, qué vuelo, qué siento, qué percibo, qué escucho. Ponerle atención a estas cosas. A lo mejor cuando ya estemos un poquito más relajados, regresar a ver, cuestionar nuestro pensamiento, porque lo estaba pensando, pensar esto, ¿de qué me sirve? Inclusive hacer un mismo debate entre nosotros mismos, ¿no? Ok, me sirve para esto, para esto y para esto. Ok, y eso cómo lo puedes poner en la vida cotidiana, ¿no? En la vida real. Y así, poco a poco, ir haciéndote preguntas y preguntas y preguntas. Lo que se busca en terapia es poder modificar estos pensamientos para tener estilos de pensamiento un poco más agradables para la persona, ¿no? No siempre se va a poder evitar, pues, tener cosas que me causen cierto malestar. Que me lastimen, que me hagan enojar, que... Exacto. Me hagan dudar. Eso ya no está dentro de mis posibilidades, ¿no? Pero lo que sí está dentro de mí es, bueno, qué hago con este pensamiento que tengo, qué hago con este enojo, qué hago con esta tristeza, qué hago con esta felicidad, cómo la llevo a cabo. Y es cuestionarte también, ¿para qué te sirve todo lo que piensas? Y el por qué lo piensas. Porque a veces uno no se da cuenta hasta que te haces esas preguntas, ¿no? Ok, ¿por qué estoy pensando esto? Ah, ya, por esto y por esto y por esto. Y como que vas siendo un poco más consciente de ti a partir de esas preguntas. Como te vas comenzando a detectar estos pensamientos automáticos que mencionábamos anteriormente, vas comenzando a cuestionarte, ok, estoy pensando esto por esto, pero esto no es como que propiamente mío, ¿no? Viene a partir de que escuché cierta experiencia, cierta persona y así, así. Y te vas desprendiendo de ciertas cosas que a lo mejor te limitan. Que no te pertenecen. Que no te pertenecen y que te limitan a hacer cosas que son importantes para ti, ¿no? Al final de cuentas. Vamos aligerando el equipaje, ¿no? Como dicen por ahí. Y con esto que dices, entonces quisiera preguntarte ahora, ¿por qué es tan importante que validemos nuestros pensamientos? Sean saludables o no saludables. Por lo que decías de también tener un equilibrio con lo que consideramos como pensamiento saludable. No es tan saludable engancharse con algo tanto bueno como malo, ¿no? Es como se dice en terapia, no es ni bueno ni malo, es lo que haces con ello. Entonces, si yo me engancho con algo, pues, malo, pero no lo veo como una parte externa, ¿no? Ok. Yo no, a lo mejor no tengo control de mis pensamientos, porque a lo mejor ni me doy cuenta y es en cosas de segundos, ¿no? Pero, ok, lo valido, estoy pensando, me siento de esta manera, estoy pensando que esto me puede hacer daño, estoy pensando esto, estoy pensando lo otro, pero, ¿de qué me sirve, no? O, ¿qué puedo yo hacer con esta parte? Y tampoco es como que juzgarme por pensar de cierta forma, ¿no? Solamente es ok, estoy pensando en cierta cosa, en cierto problema, en cierta discusión, pero, ¿qué hago con ello al final de cuentas? Este, porque no, el hecho de no validarlo te permite, el, perdón, el hecho de validarlo te permite poder ser más flexible contigo mismo. El, no empezar a juzgarte, el, no sé, eres un tonto, y me juzgo, y me juzgo, y me juzgo, y me juzgo, ok, al momento de validarlo, ok, soy un tonto, pero no significa que sea un tonto en todo lo que hago, hago bien esto, hago bien esto, y hago bien esto, ok, puede que sea un tonto en esta parte, pero lo puedo mejorar haciendo tal cosa, ahí ya estamos validando cierto pensamiento, ¿no? Y también al hecho de, a la hora de cuestionarnos, a lo mejor con este mismo pensamiento, eres un tonto, ok, ¿por qué crees que eres un tonto, no? Y ahí como que poco a poco vas desencadenando, y vas como que desmitificando, por así decirlo, a ti mismo, el, el, al final llegas como que a una conclusión de que, bueno, ok, no soy tan tonto como yo pensé que lo era, ¿no? Y es también, pues, buscar evidencia de qué, de lo que estoy pensando para poder validarme a mí mismo, y eso también me va a ayudar a hacer cosas que son, pues, placenteras para mí. Y es, es válido, por ejemplo, utilizar en algún momento este tipo de, de calificativos, bueno, que además, bueno, creo que sí, cuando hablamos de pensamientos no saludables, utilizamos los peores calificativos para nosotros mismos, ¿no? Sí, de hecho, es este, como que parte de la validación, ¿no? Porque a veces uno no tiene el control, es como lo dije, ¿no? Son pensamientos automáticos que inmediatamente se generan el, ay, debí de haber hecho esto. Ay, qué estúpido me tiene esto. Exacto, que, que tonta, no me debí de haber visto de esa manera, ok, ya lo pensaste, no lo pudiste controlar, no pasa nada, ¿no? Pero es como que lo vas modificando poco a poco, ok, lo hice mal, ok, pero puedo mejorar en esto, a lo mejor me leo esto, a lo mejor meto a tal curso, o a lo mejor me obligo a hacerlo para después no repetirlo, y es poco a poco el no ser tan duro contigo mismo, porque si me engancho y me empiezo a juzgar, ahí ya no estoy validando. Cuando empiezo a validar, es ok, cometiste este error, te dijiste esto, te dijiste así y así, pero ¿cómo lo arreglas, no? Y ser compasivos, flexibles con uno mismo. Sí, porque al final de cuentas, las personas nos pueden decir muchas cosas, a lo mejor positivas o negativas, pero quien se termina juzgando mucho al final es uno mismo, ¿no? Y es qué tanto le voy a creer yo a mis pensamientos. Aquí aplicaría eso que muchas veces escuchamos de que de lo malo hay que sacar lo bueno. Sí, exacto, o sea, y también reconocer el, ok, no tengo muchas habilidades para cierta cosa, ¿no? Pero no engancharme con eso, ¿no? Estas otras que a lo mejor alguien más no tiene. Exacto. Y que puede ser bueno en eso que yo no soy tan bueno. Exacto, y tampoco hay por qué ser todólogos, ¿no? Es encontrar habilidades y cosas que también nos hagan sentir bien a nosotros mismos. Muy bien, pues ya el tiempo se nos está agotando, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Estamos tan metidos, tan adentrados y se pone tan bueno el tema que se nos pasa el tiempo volando. Yo quisiera, Paola, para la gente que nos está siguiendo, que nos está a través de redes escribiendo, que nos está escuchando, ¿de qué manera se pueden poner en contacto contigo si alguien más quiere profundizar? No solo en este tema, a lo mejor con algún otro tipo de situación por la que se está atravesando, ¿cómo pueden tener tu apoyo profesional? Pues mi número de contacto es 7441-2015-08. Ahí me pueden mandar mensajito de que, oye, te vi, quiero una consulta, ahí podemos checar costos, lugares y así. Muy bien, perfecto. Pues yo quiero agradecerte bastante que nos hayas dado este tiempo para hablar de este tema, que lo decías muy bien al principio, que muchas veces, o yo creo que en la mayoría de los casos, le damos mínimo de atención a nuestros pensamientos, ¿no? Sí. Sabemos que están ahí la depresión, la ansiedad, bueno, podemos enumerar mil cosas, pero yo creo que muy pocas veces nosotros, como pacientes o gente que está atravesando por X o Y momento, nos vamos al tema del pensamiento, del por qué se origina todo esto, ¿no? Entonces, ya lo sabemos hasta que vamos con los profesionales de la salud, como es tu caso, y con muchos de los invitados que hemos tenido aquí en Sanamente. Así que te agradezco mucho que nos hayas compartido un poquito de tu conocimiento y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que nos han estado acompañando a lo largo del programa. Compártanlo, ayúdanos compartiendo desde el canal de YouTube, ayúdanos compartiendo los cortos que están también a través de Facebook, en la página de Radio y Televisión de Guerrero, para que esto llegue a más gente. Por ahí alguien, a lo mejor que ustedes conocen, o a lo mejor tú que me estás viendo o me estás escuchando, te puede servir y ser ese empujoncito que necesitas para buscar ayuda profesional. Yo soy Adriana García, muchísimas gracias a nuestra psicóloga Paola Yanira Montes López por habernos acompañado, pero sobre todo a ustedes por estar siempre pendientes de Sanamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!